INTOVER Hola, hola, pues ya es octubre ¡Ja! ¿Quién me lo iba a decir a mí que este momento iba a llegar? ¿Y qué significa estar en octubre? Pues claramente para mí significa que ha llegado el momento de ponerse a dibujar todos los días y seguir y cumplir y llegar al final del INTOVER ¿Qué es el INTOVER? Es un reto que lanzó Jake Parker hace ya bastante tiempo que consiste en hacer una ilustración todos los días de octubre El reto original consiste en hacer una ilustración a tinta pero miles de personas se unen a este reto cada año subiendo una ilustración del tipo que sea con los materiales que más le apetece en su momento Normalmente hay una lista oficial con temática para cada día es decir, pues cada día hay una palabra en la que se supone que te tienes que basar para hacer el dibujo de ese día pero mucha gente hace sus propias listas y va a su bola Este es ya mi tercer año o el tercer año en que me uno a este reto si quieres ver los vídeos que hice el año pasado con los dibujos, ilustraciones que hice puedes echarle un vistazo, te dejo el enlace por aquí arriba, no sé exactamente dónde sale y pues nada, te invito a que les eches un vistazo El reto, aparte de hacer un dibujo cada día, se supone que también te reta a subir cada ilustración a una red social a la que más te guste Así que hay que ponerse a dibujar como locos y subirlo a la red que más te apetezca Yo en mi caso he decidido que el año pasado hice un vídeo cada día y estuve posteando en Instagram y en Facebook las ilustraciones que iba haciendo En Facebook creo que no llegué a ponerlas absolutamente todas pero en Instagram sí que fui subiendo cada una de ellas y la verdad es que absorbe bastante tiempo pero es un reto super guay, a mí me motiva un montón para ponerme a dibujar Este año pues estoy que no sé si voy a llegar al final o no Todos los años me pasa lo mismo, todos los años pienso que va a ser imposible dibujar absolutamente todos los días pero ya van dos años que consigo superar el reto, así que vamos a ver si este año lo consigo Este año he decidido que voy a hacer un vídeo semanal con el proceso de cada una de las ilustraciones que he ido haciendo y que haré una publicación en mis redes sociales pues con las 7 ilustraciones de esa semana Pues nada, vamos a ponernos a ello La primera palabra que nos sugiere la lista de INTOBER 2018 es PERSONALS O como se pronuncie, es decir venenoso en español Y pues nada, este es el dibujo que se me ha ocurrido hacer No es especialmente original la verdad, simplemente he decidido hacer un frasquito de veneno con una forma mona e intentado, pues no sé, que quede lo más bonito posible Realmente este año voy a intentar hacer una estética más o menos definida Siento que tanto el año pasado como el anterior, sobre todo el primero la estética de los dibujos eran bastante aleatorias Y este año voy a intentar, pues no sé, tener un estilo más marcado Utilizando más mi rotulador de posta, el grandote El negro de una punta de 8 milímetros Y pues el pequeño que tengo de tinta blanca que la verdad es que ayuda un montón a darle luminosidad a los dibujos Este año he seguido con mi libreta, la que el año pasado destine para el INTOBER Hace poco estuve contando las hojas y me he dado cuenta que me va a servir tanto para este año como para el año que viene Así que oficialmente esta libreta de hojas marrones se ha convertido en la libreta oficial para los INTOBERS Para el día 2 la palabra que sugiere la lista es TRANQUIL Es decir, tranquilo Y yo pues últimamente estoy muy en modo yoga Y estoy intentando practicar por lo menos todas las semanas algún día yoga Porque me siento muy estresada Y la verdad es que hacer yoga, esta práctica ayuda mucho a relajarse y a desestresarse Y a tomar conciencia de tu propio cuerpo Es lo primero que se me ha ocurrido Coger una postura de yoga en un paisaje inspirador de fondo Que ojalá pudiese permitirme hacer yoga en sitios tan bonitos como puede ser el campo Hacer todos los días yoga, la verdad es que tiene que ser maravilloso Para el tercer día la palabra que sugiere la lista es ROASTED Es decir, asado Y yo que soy muy fan del pollo, pues ahí voy yo haciendo un pollo asado rico y delicioso La verdad es que este dibujo en concreto tengo la sensación de que me ha quedado muy tipo caricatura Pero me hace mucha gracia, me parece muy guay el rollito que tiene La siguiente palabra que aparece en la lista para el día 4 es SPERL No tenía muy claro que hacer, pero hace un montón de tiempo estuve haciendo una sesión de fotos con una amiga Y tenía una fotografía que hice que, pues no sé, evocaba muy bien ese concepto Así que, pues nada, he decidido tomar esa fotografía como referencia y dibujarla Estoy bastante satisfecha del resultado A pesar de que las manos están en una postura bastante complicada Y odio dibujar manos, yo creo que a todo el mundo se le da fatal dibujar manos Es horrible dibujar las manos, pero a pesar de que estaba cogiendo la bola y demás Creo que ha quedado bastante bien, no sé, estoy satisfecha con este dibujo Respondente desn un jornal Dejaisa de tuervo Fue un barco de salida Para su visión, éESS respuesta alternativa Esta es nuestra fotografía que aparece en una pequeña hora Noуб Peach Nobuquería 1961 Nobquerías A medida de la fotografía Mezcar Nobquería Yo voy a la foto También Hermano ReKEN Luego Coro Persona closing Para el quinto día está la palabra chicken Es decir, pollo Yo no me he complicado mucho la existencia, la verdad He cogido Una gallina de referencia Y allá que me he puesto a dibujar Como una loca Estoy contenta, la verdad Creo que ha quedado bastante gracioso No, 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 no Para el sexto día había que basarse en la palabra drooling, es decir, vapeando, vapeando, y pues la verdad es que no tenía muy claro qué dibujar con este concepto. Le pedí que me sugiriese algo a mi chico y la verdad es que me hizo mucha gracia la idea de dibujar a un perro babeando. Y qué raza de perro mejor para el concepto que un bulldog, que siempre son súper, súper vagosos y súper graciosos, la verdad. ¡Gracias por ver el video! Y nada, para el domingo de esta semana, para el último día de esta semana, la palabra en la que hay que basarse es exhausted, es decir, exhausto o agotado. Y con este concepto pues tampoco tenía muy claro qué dibujar y no sé, me he acordado de la típica escena de la naranja mecánica en donde están viendo un montón de imágenes con el ojo enganchado. Esto es una secuencia bastante impactante. No sé si habéis visto la naranja mecánica, es un clásico obligatorio, así que si no la habéis visto os recomiendo que la vayáis a ver cuanto antes. Y nada, estos son los 7 dibujos de esta semana. Espero que os haya gustado este video. Si es así, no dudes en darle un like, que me encanta. Y si es la primera vez que pasas por aquí por el canal y te gustaría quedarte, no dudes en suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video. La semana que viene pues nada, otro video de Intover, a ver qué tal me ha ido esta semana que viene. Espero que bien. Un besado enorme y nos vemos pronto. Adiós.